En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Deporte, Enseñanza y Educación Deportiva. Expone el doctor Osvaldo Ron, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Bueno, celebro obviamente la decisión de proponer y concretar la realización de este evento. Es un esfuerzo muy, muy significativo. Y también celebro la línea de organización que desde el evento se manifiesta. No solo porque permite nuclear intereses diversos, sino porque también da cuenta de una dinámica institucional y de un colectivo constituido y consolidado que a paso lento pero constante puede ir dando forma a espacios, a redes, a propuestas que son interesantes para la región. Hoy es un día muy especial para nosotros, para los argentinos, porque el contexto político y académico que vivimos no es bueno en absoluto. Es un día triste para simplificar la presentación. Se están tomando decisiones gubernamentales y legislativas que nos retrotraen a la década de los 90, que implican impactos muy importantes en las universidades y con la comunidad universitaria. Y por supuesto que esto también reconforta en el sentido de la convocatoria, porque da cuenta de que las universidades argentinas dialogan, promueven discusiones, generan producción, que son aquellas cosas que por lo general se dice que no hacen y que además desde otros lados hay interesados en que esto circule. O sea que me alegra, dentro de todo el marco de tristeza que me acompaña y con el que no quiero manchar el evento, pero sí decirlo, corresponde que lo diga. Bueno, yo hice un escrito que envía a la organización y por supuesto no lo voy a respetar porque una cosa es la práctica de escribir y otra cosa es la práctica de hablar. No lo voy a respetar en el sentido de que no necesariamente voy a seguir el orden de las ideas que están expresadas. Y también porque las presentaciones previas fueron muy interesantes y elocuentes y entran en diálogo con varios de los elementos que yo planteo en el escrito. Por lo tanto voy a reordenar algunos aspectos de la presentación. Bueno, también quiero aclarar que es muy probable que tanto en España como en Portugal y en Uruguay las maneras de pensar el deporte sean diferentes a las maneras de pensar y abordarlo en Argentina. Y en ese sentido sí decir que la educación física argentina se ha caracterizado desde su constitución en 1880 como disciplina escolar. Yo creo que es anterior a ese momento, pero socialmente se piensa la educación física desde 1880 hacia acá. Se ha constituido sobre la base de más o menos tres pilares constantes que han sido el juego, la gimnasia y el deporte. Estos pilares son las estructuras desde las cuales el desarrollo del campo ha tenido un desenvolvimiento muy extenso, pero siempre básicamente situado en las escuelas, en las instituciones educativas escolares. El problema con el que la educación física se encuentra a partir de esto es que interpreta que en el caso del deporte, pero sucede lo mismo con los juegos y con la gimnasia, estas estructuras son de su propiedad y al pensarlas en términos de propiedad las estabilizan en un nivel que lleva a pensarlo como una categoría universal. Y por lo tanto desde esa universalidad organiza sus intervenciones. Esto claramente es un problema porque no solo no existe un deporte sino que cuando pensamos deporte pensamos en los deportes, sino porque también el deporte como tal, más allá de ser una invención, tiene muy distintas formas. Y la educación física no logra ponerse muy de acuerdo respecto a qué forma tomar de todas esas que adopta. E inventa categorías conceptuales ficticias y tortuosas. Bueno, Roberto explicó un poco esto del deporte educativo y fue muy minucioso en ese análisis. Bueno, el barro de la educación física es un barro, un fango en el que transitamos con esas discusiones en Argentina. Por eso yo prefiero, en todo caso si vamos a discutir sobre el deporte, escapar de la idea tradicional que se maneja en Argentina respecto a su definición que contiene dos elementos. En Argentina se sostiene que el deporte es un tipo de práctica que exige compromiso motriz y a la vez que está regulada de modo institucional para favorecer las competencias. Yo pretendo escapar de esa idea porque en realidad esa es una perspectiva falsa en el sentido de que se construye a través de una observación ajena al campo de la práctica. Esa construcción conceptual es una construcción que se elabora a partir de lo que quien ve puede decir respecto a lo que sucede. A esto también lo acompañan ciertas tradiciones en términos históricos, ideológicas, como el positivismo, que tienden a reflejar solo aquello que en apariencia es evidente sin incluir la necesidad de pensar que toda mirada supone una concepción previa. Y que por lo tanto, si nosotros por ejemplo pensamos que la educación física es una disciplina atada al cuerpo o atada al movimiento, lo que observamos en términos prácticos son cuerpos y movimientos. El problema que tiene esto para la educación física es que en esa construcción que pretende objetivar la realidad, despoja a esos objetos que observa y lo convierte en cosas, cosifica los objetos. Y si claramente el deporte ha sido cosificado en la educación física argentina, se lo ha despojado de otras dimensiones que lo constituyen y que le dan sentido. Bueno, en las dos presentaciones previas aparecen muchos elementos vinculados a esto que estoy diciendo. También es necesario aclarar que el concepto, al plantear esta forma de observar el objeto, no solo despoja, sino que consolida una manera de pensar la intervención. Puesto que si el deporte se constituye como práctica y como práctica de compromiso motriz, nuestras intervenciones supondrán el acento en aspectos motrices. Y si nuestras intervenciones, y si otra de las características es esta de la institucionalización de la competencia, nuestras intervenciones tendrán que poner la mirada sobre elementos que hayan fortalecido esta idea de la competencia institucionalizada. Yo prefiero pensar al deporte como un concepto. Y pensarlo como un concepto da la posibilidad de reconocer en el deporte a un objeto claramente, pero en tanto elaboración, en tanto invención, en tanto creación. La sociedad inventó, creó, elaboró el deporte. Y en este mismo momento sigue inventando formas de deporte, elaborando formas de deporte a partir de necesidades, en este caso podrán ser regionales si se quiere. Voy a volver sobre esto después. Quiero también señalar que una de las inquietudes que en este momento me movilizan pensando sobre los problemas de la educación física, tiene que ver con cuáles son las lógicas que se reflejan en los conceptos que nosotros formulamos o proponemos. Y la verdad que desde hace mucho tiempo discuto esta idea de la lógica interna, que es una categoría conceptual muy instalada en Sudamérica, diría, desde mediados de los 90 y con profundo desarrollo y crecimiento desde los 2000 hacia acá. Hay países de Argentina que constituyen los saberes del campo de la educación física, perdón, países de América Latina que constituyen el campo de saber de la educación física desde la noción de lógica interna. ¿Qué es la lógica? Bueno, si nosotros no vamos sobre el concepto inicial, difícilmente podamos hacer alguna referencia respecto a la lógica interna. La lógica es aquello que da coherencia y validez. Y por cierto, pensar conceptualmente un objeto en términos fragmentados limita las posibilidades de coerentizar y validar el concepto. Si yo supongo que una lógica se puede fragmentar, dividir, escindir en términos de interna y externa, que son las categorías que más circulan en el campo de la educación física, por supuesto que todos los análisis que yo desarrolle también van a ser fragmentarios, segmentarios, sectorizados. Yo voy a estar nuevamente despojando el objeto de constituciones que le han dado esa forma. O sea, voy a llegar a otro objeto. No voy a estar refiriendo a ese mismo objeto. La coherencia y la validez desaparecerán. Y por lo tanto, todas las construcciones conceptuales que formalicemos de ahí en más, también serán fragmentarias, seccionadas, escindidas. Darán cuenta de partes. Las partes no constituyen un todo. El todo supone pensar la configuración del concepto en todo su proceso de constitución. En este sentido, quien aporta y mucho, a pesar de que ha sido leído muy superficialmente, además de Arnold, como citaba Roberto, es Norbert Elias. Norbert Elias, desde el concepto de figuración, desde el término figuración, da la posibilidad de pensar lo que implica configurar un concepto. Configurar un concepto no supone una sola dimensión, sino que se organiza a partir de múltiples dimensiones, muchas de las cuales nosotros por lo general no pensamos. Otra necesidad de tratamiento, yo la sitúo respecto a las prácticas. A mí me interesa pensar los conceptos, pensar las lógicas y pensar las prácticas. ¿Por qué las prácticas? Porque evidentemente la educación física es una práctica de intervención. El primer problema que nos plantea esta idea es de intervención respecto a dónde, a qué cosa, a qué sitio, a qué contexto. Por lo general se piensa la educación física en contextos educativos escolares, pero felizmente la educación física tiene un despliegue mucho más amplio, muchísimo más amplio que el escolar. Y esto se va a reconfigurar nuevamente esas prácticas para las cuales nosotros somos formados. No solo por esto me interesa la noción de práctica, sino porque, como discuto la idea de que la educación física se organice a partir del cuerpo o de la idea del movimiento, y también a partir de la idea del juego, la gimnasia y el deporte, o sea, no estoy casi de acuerdo con nada de lo que se dice, lo que pienso, lo que encuentro, no porque haya ido a buscarlo, sino porque eso me enfrentó en el análisis de las investigaciones que llevábamos adelante, es una idea de una construcción de intervención a partir de prácticas lúdicas, gimnicas y deportivas, a la que yo he hecho referencia en algunos eventos anteriores. Lo interesante de pensar en términos de prácticas lúdicas, gimnicas y deportivas es que me aleja de la universalidad que propone la definición y me ubica en la conceptualización de esas prácticas, por un lado. Por otro lado, también me permite establecer cierta distancia de este sentido de lo que me es propio. No nos pertenece en absoluto ni el juego, ni la gimnasia, ni el deporte. Son bienes sociales, son bienes universales, es así de simple y así de complejo. Las prácticas lúdicas, gimnicas y deportivas son invenciones de la educación física. No necesito explicar, aunque voy a hablar de esto, qué son cada una de estas porque todos tenemos sensibilidad respecto a esas categorías conceptuales, aún si fuera la primera vez que las escuchan. Podemos hacernos una idea respecto a lo que sería una práctica lúdica, lo que podría ser o no ser una práctica deportiva y lo que podría ser una práctica o no gímnica. En segundo orden, la relación que se establece entre estas prácticas se produce únicamente en la educación física. Vuelvo a la idea, lo significativo, lo identitario, está en que la educación física es el único campo de conocimientos, no la única disciplina escolar, sino un rango superior, el único campo de conocimientos que establece una relación articulada entre estos tres tipos de prácticas. Toda nuestra observación está dada a partir del reconocimiento de saberes propios a estas prácticas. O sea, cuando pienso la escritura de la educación física, hoy respecto al año 2003, que fue la primera vez que escribí sobre ese tema, ya no pienso solo en la grafía. No estoy pensando en la letra y las palabras, no estoy pensando en la conjugación de los términos, estoy pensando en elaborar una educación física. Escribir la educación física significa desarrollar el surco, producir un surco propio de la educación física. Y ese surco posible de ser desarrollado a partir de esta conjugación de prácticas. Bueno, las prácticas deportivas obviamente tienen una lógica y suponen formas. La lógica que tienen no está dada en un tipo de competencia institucionalizada. Ahí yo acuerdo mucho con lo que plantearon antes. El valor de la práctica deportiva está dado en la posibilidad de jugar las competencias institucionalizadas. Porque la práctica lúdica es fundante de la práctica deportiva. En Argentina se da la discusión jerárquica entre la noción de juego y la noción de deporte, y se plantea que el deporte presenta mayor densidad que los juegos. Los deportes son cuestiones jerarquizadas y los juegos son cuestiones sin demasiada importancia. La práctica deportiva lo que permite recuperar es la idea de que el jugar, no el juego. Yo sostengo que cuando la educación física habla del juego, en realidad está refiriendo al jugar. Porque creo que el juego es un concepto y el jugar es una práctica. Y lo que nosotros desarrollamos es la práctica del jugar y no del juego. Obviamente enseñamos juegos, pero nuestro interés es por el jugar. La práctica del jugar, lo que agrega a la práctica deportiva es la lógica del jugar. La lógica del jugar está relacionada con el jugar por el jugar. Y solo eso. Por qué jugamos, por jugar. La salvedad que planteo respecto a esto es que el jugar lo define el sujeto. Por lo tanto, rompe la estructura del objeto y de la cosa. El sujeto da sentido, el sujeto da significado, el sujeto elabora intervenciones. En esta lógica deportiva, el jugar ya no sería el jugar por el jugar, sino que sería el jugar por producir un tipo de desenvolvimiento que me brinde oportunidades de desarrollo en un marco de competencia institucionalizada, porque obviamente es otra cosa. Pero no desarticulada del jugar. Algunos, creo que ya me pasé un cachito, pero algunos profesores de educación física, ya doctorados argentinos, están muy preocupados por la idea de encontrar un término que refiere al deporte y inventan o intentan inventar otros términos. Yo creo que no es necesario. Creo que uno puede hablar de jugar deportes. No hay ningún problema en jugar deportes. Por supuesto que esto en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, es un sacrilegio total. Hagan un hoguera, pongan a Ron en el medio y chau, acabemos con el problema porque los deportes no se juegan, se practican. La verdad que mucho no lo entiendo. Y tanto más, si me permito decir cosas como que, en un sentido, soy un tipo muy desordenado, muy desordenado, por eso marqué antes, pero bueno, no sirvió de mucho. Disculpen, voy a decir dos cosas. Si quiero pensar el concepto de deporte y referir a sus rasgos distintivos, que es una expresión que suelo usar, o sus particularidades distintivas, digo, evidencia carácter lúdico, muestra y requiere compromiso corporal, se organiza a partir de un tipo de competencia específica, que es la competencia institucionalizada, no es cualquier competencia, genera y habilita emociones diferenciadas, requiere y sitúa a quien lo practica en una relación directa con otro o con otros, o sea, habilita formas diferenciadas de socialización, obliga a una preparación en el orden de lo privado para luego desplegarla en el orden de lo público, da lugar a hechos o situaciones repetitivas, creativas, etc. En la articulación del juego y el jugar, cuando pienso el deporte, pienso en ejercitar, fijar para utilizar, cuando pienso el jugar, pienso en explorar, experimentar, descubrir, probar, componer. La articulación de estas cosas nutre la práctica deportiva. Para cerrar, juro que con esto termino, simplemente decir que por tradición la educación física suele pensar que la práctica es la práctica de enseñar. Bueno, flaco aporte hacemos a la educación física si pensamos solo en eso. Ayer discutíamos con Javier respecto a la formación profesoral y la formación de licenciados, digo, qué pena que los licenciados se formen para cosas que sería bueno que nos formemos los profesores. Imagino un empresario convocándome que me diga, mira, Ron, tenemos 8 hectáreas para construir un campo de deportes, decime cómo lo armamos. Yo lo único que podría decir es, no tengo idea. Lamentablemente no tengo idea, aunque la tengo. Y eso en términos de formación profesional y en términos de prácticas deportivas es una debilidad. Claramente es una debilidad. Entonces, las prácticas limitadas al enseñar eliminan la posibilidad de pensar en formar para administrar, yo no le tengo temor a esa palabra, formar para producir, formar para asesorar, formar para evaluar, formar para observar, formar para escribir, son prácticas. Y las prácticas deportivas también se constituyen desde ahí. Las prácticas deportivas tienen que ser asesoradas, tienen que ser gerenciadas, tienen que ser administradas, tienen que imponer relaciones de producción y reconocer relaciones de producción. Y también tienen que ser narradas, entre tantísimas otras formas de pensar la práctica. Bueno, comparto estas ideas simplemente para discutir luego, porque la mirada puede ser muy particular y también ser equívoca. Así que les agradezco la atención y la continuamos después. En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. ¡Gracias! Gracias por ver el video.